En donde Liga de Quito termina el campeonato con 62 puntos, seguido de Barcelona con un total de 58 puntos, tercero Independiente 55, cuarto el Nacional con 53, ese es otro de los equipos que no cambió de técnico. Miren que de los cuatro primeros, tres de los cuatro no cambiaron de técnico, Liga, Independiente y Nacional. Aucas, sí cambió de técnico, Delfín, Católica, Técnico Universitario y Deportivo Cuenca. Orense termina en décimo lugar con el mismo número de puntos de Técnico Universitario que Deportivo Cuenca, pero el gol diferencia lo perjudicó. Belec décimo primero con 36, décimo segundo Muchurruna con 32, décimo tercero Libertad con 28, décimo cuarto Cumbaya con 26, décimo quinto Gualaseo 25, y en el último lugar Guayaquil City con 22. Hay un presidente de Guayaquil City, un señor de apellido Mendoza, que alguna vez que lo entrevistaron... Gracias. Gracias.